Aprovechando la luz roja del semáforo en la zona del río, Gustavo y su hijo hacen malabares y acrobacias, usando unos zancos que ellos mismos fabricaron con materiales reciclados. Mira, ofrecemos el arte del malabarismo aquí, pero es algo un poquito diferente, es en zancos, es un poquito del show brasileño aquí en México, es acrobacia en zancos. ¿De dónde vienen ustedes y desde cuánto tiempo están aquí en Tijuana? Ok, yo radicaba de nacimiento en la ciudad de Veracruz y poco a poco fui conociendo diferentes partes de la república. ¿Cómo fue que llegaron aquí a Tijuana? Por una convención que hubo aquí en Tijuana, aquí nos quedamos ya. ¿Hace cuánto que fue eso? Pues ya tiene 10 años de eso, pero como hemos estado yendo y viniendo, por eso no nos quedamos estables. Tijuana ha servido de mucha ayuda económicamente, de aprendizaje, mucho aprendizaje. Aquí Tijuana nos ha apoyado en muchas campañas de lo que es el Centro de las Artes, ICBC, muchas cosas así que nos ha apoyado y pues hemos estado conociendo más de la rama del malabar y más de la rama del trabajo de la calle. En los últimos años existe un flujo migratorio de artistas provenientes del centro del país, incluso otros países latinoamericanos. Basta hacer un recorrido por los principales cruceros de Tijuana para observar espectáculos circenses de buena calidad. Es la frontera y es donde hay más economía. Está separada, el sur es muy pobre, por así decirlo. El centro de México es muy limitado y en el norte es donde hay abundancia hasta ahora. No sabemos si los rusos vayan a cambiar eso o no, pero hasta ahora así ha sido. Entonces uno viene buscando prosperidad, dólares, por eso ya no se va, aquí te va mejor. Priscila Menocal llegó a Baja California desde el estado de Querétaro. El espectáculo y arte callejero es una actividad que se observa en grandes urbes del mundo. La fuerte actividad social y económica de Tijuana está atrayendo a artistas que buscan una forma de subsistir. Sí, pero también de tener público para su espectáculo de 30 a 50 segundos de duración, tiempo que hay entre el cambio de luz del semáforo en cuestión. En Europa está muy avanzada, me cuentan mis amigos, que en Europa el acto circense callejero está como muy evolucionado y está a todo lo que da, culturalmente hablando. Sí, pienso que a lo mejor también, digo, México pues siempre tiene limitaciones de ser tercermundista económicas y uno lo hace también buscando más que nada la vida, quizá antes que la cultura busca la sobrevivencia de una mejor manera posible, de la que mejor lo disfrutas. Pero sí, pues yo creo que va a crecer y no sé a dónde vaya a parar porque es algo que se va dando y uno es nuevo en la vida, pero sí, algo así. De día o noche el circo multipistas no se detiene en los cruceros de Tijuana. Para RCN 1470 Uniradio Informa, soy Luis Guillermo Parra.